Una de las herramientas con más potencial de tu teléfono Android es Google Lens y me atrevería a decir que es una de las más infravaloradas. Pero eso se ha acabado porque te traigo 13 trucos para que puedas sacarle todo el partido que se merece. Muy buenas Atakeros, soy Samuel Oliver y Google Lens es a grosso modo una experiencia de realidad virtual con la que puedes tener información extra sobre cosas del mundo real. Solo tienes que apuntar con tu móvil a algo de tu entorno para que se te abra un mundo de posibilidades. Como es nuestro primer truco, digitalizar cualquier texto. Es una de las funciones más útiles y que más uso en mi día a día y es que simplemente apuntando a un documento físico podemos copiar en el portapapeles de nuestro teléfono ese texto y luego lo podemos pegar en un mail, pasárselo a alguien por WhatsApp, lo que queramos. Es tan sencillo como abrir la aplicación de Google Lens y darle a toca la lupa para buscar y luego toca en texto. Ahora apunta al texto que te interesa y selecciona la parte concreta que quieres copiar. También podemos hacer que lea esos textos que están escritos. Esto es muy sencillo, simplemente repite el proceso del punto anterior y cuando estés en el punto en el que la aplicación haya detectado el texto toca sobre escuchar. Esto puede ser muy útil por ejemplo si estamos aprendiendo un idioma y queremos saber cómo se pronuncia una palabra en específico o incluso para personas con problemas visuales. También podemos digitalizar texto directamente a nuestro ordenador. Cuando selecciones un conjunto de texto con la aplicación de Google Lens te aparecerá un menú en la parte inferior donde, entre otras opciones, puedes copiarlo en tu ordenador, lo que resulta ideal para productividad al agilizar este proceso de transmisión. Las traducciones instantáneas es otra gran función de Google Lens y otra de las que también uso en mi día a día, especialmente cuando voy de viaje. El procedimiento pasa nuevamente por abrir la aplicación y en este caso irnos a la parte del menú inferior de traducir. Ni siquiera necesitas hacer una foto, ya que basta con apuntar con la cámara hacia el texto para que directamente detecte en qué idioma está y lo traduzca a tu idioma. Vaya por delante que no es la mejor traducción del mundo pero sirve perfectamente para hacerte una idea. Además, es la calculadora más cómoda y con más funciones de las que puedes imaginar. Y sí, cualquier teléfono hoy en día tiene una calculadora, pero tienes que introducir tú mismo manualmente la operación. Y esto es algo que con Google Lens te ahorras, que no es poco, pero es que también tenemos una ventaja con su capacidad de cálculo. Una calculadora estándar va a resolverte operaciones aritméticas, pero con Google Lens puedes resolver hasta ecuaciones y otras cuestiones avanzadas de matemáticas, física, químicas y más, sin necesidad de teclear nada. En este caso la opción que te interesa del menú es la de deberes, y verás que más allá de darte la respuesta va paso a paso porque no es tanto que estés haciendo los deberes con la adolescente, sino que aprendas en el procedimiento. Y aunque muchos móviles también lo traen ya integrado en la propia aplicación de cámara, hay otros tantos que no. Y Google Lens viene perfecto para leer los QR. Y simplemente tenemos que abrir Google Lens y apuntar al código QR para que la aplicación lo capte al momento. Otra opción chula a raíz de poder escanear texto es la de poder copiar la contraseña del router sin que te la tengan que dictar. Simplemente escanea por debajo el router o el papel que contenga la contraseña y podrás copiarla y pegarla en los ajustes del wifi. Otra función chula la tenemos con los libros. Si estás en el metro en una tienda o cualquier sitio donde veas un libro que te parezca interesante y tienes curiosidad que tal está, basta con apuntar a su tapa con Google Lens abierto y tendrás al momento tu curiosidad satisfecha, más allá de quien lo ha escrito. Y bueno, os he dado una pista de cuál es el siguiente truco, y sí, tiene que ver con las compras. Porque si haces una foto de cualquier producto y te deslizas hasta compras aparecerán comercios online donde llevar a cabo la transacción. Y por supuesto no solo de libros, aquí puedes hacer una foto de un patinete eléctrico que te cruzas por la calle y te enamora o también con la etiqueta de una prenda de ropa, ya que escanea los códigos de barras. También viene genial para descubrir nuevas recetas e incluso para saber qué ingredientes lleva exactamente un plato del que no te fías mucho. Si apuntamos Google Lens al plato en cuestión o incluso al nombre del mismo, nos dirá la receta e ingredientes para que puedas prepararlo tú o incluso para que puedas descubrir potenciales alérgenos. También es el compañero perfecto para cuando nos vamos de viaje y nos queremos montar un free tour propio. Porque sí, muchas veces hemos mirado previamente algunos monumentos y demás, pero otras veces simplemente vamos paseando y nos encontramos con algo que nos llama la atención. Pues si apuntamos con un Lens a ese monumento, ya es una estatua o un edificio, nos dará instantáneamente toda la información que necesitamos. Esto no solo funciona con objetos, sino que también con seres vivos como pueden ser plantas o animales. Basta de nuevo con apuntar con Google Lens para que sea esta herramienta quien te diga qué tienes delante. Ya sea árboles, flores o si no sabes muy bien si ese perro es un pequinés o un chihuahua. Solo hay un escenario en el que no me fío de esta aplicación y es cuando voy al monte y encuentro setas. Y por último una algo rara y es que puedes escanearte la piel. Si tienes alguna roncha rara o como es mi caso dermatitis, puedes hacer una foto de la zona afectada y Lens te mostrará qué es lo que es. Esto está más avanzado en Estados Unidos y como os decimos siempre, no es un dispositivo médico y solo hay que usarlo de manera orientativa. Y estos han sido los 13 trucazos para que veáis que Google Lens es una herramienta potentísima. ¿Conocéis alguno de ellos o la utilizáis de alguna manera distinta? Me gustaría saberlo y por eso os animo a que me lo comentéis aquí debajo en los comentarios. Yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.